¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos en una nueva jornada intensísima de fútbol, realmente intensa, con algunos resultados increíbles. En algún caso no por ilógico, sino por lo agultado, y en otro caso porque realmente sí que lo fue, fue totalmente inesperado. Estamos hablando del partido que España perdió, aunque bueno, el partido terminó empatado, pero terminó quedando eliminada del Mundial frente a Marruecos. Algo absolutamente impensado antes de comenzar el torneo, por lo menos. Entonces, no ya después, de acuerdo al desarrollo del torneo, podría ser un poco menos, pero de acuerdo a lo que era antes de empezar el torneo, seguro impensado, y después una abultadísima victoria de Portugal sin Cristiano, porque Cristiano entró, pero al final, cuando ya el partido estaba prácticamente definido, frente a Suiza, que es una selección para nada débil, una selección totalmente respetable, que sin embargo sufrió una derrota tremenda por parte de Portugal. Así que ya tenemos todos los cruces de cuartos de final, y entonces Marruecos, que eliminó a España, va a jugar frente a Portugal en el último partido de cuartos que quedaba. Así que tenemos partidazos realmente, a partir de dentro de tres días, porque ahora habrá dos días de descanso, que no se imaginen lo bien que me vienen a mí también, porque estoy realmente agotado, y ya ven ustedes con la voz tomada. Así que todos estamos igual, por el tema del cambio de clima, y otras cosas que tienen que ver con la cantidad de kilómetros que se camina, que se recorre para los partidos, para los estadios. Bueno, pero volviendo en sí a los partidos, vamos a analizar un poco lo que pasó. Por el lado de España, Marruecos, ese partido estuve yo en el estadio City of Education, es un muy lindo estadio, muy coqueto, muy cerca del centro de prensa. Hay que decir que España volvió a los vicios de siempre. Una España rara este Mundial, rara, rara, rara. ¿Por qué lo digo? Porque es una selección que empezó ganando 7 a 0, es una selección que venía, antes de empezar el Mundial, precedida de muchos elogios, de un Luis Enrique muy seguro, un entrenador elogiado por prácticamente todas las partes, porque había logrado algo raro, que es un consenso general sobre el juego de España. Una selección española joven, que sin embargo había estado siempre entre los cuatro primeros en casi todas las competencias, si bien no había ganado títulos, pero claramente iba en ascenso, es decir, con la idea de que podía ganar algún título. Pero bueno, España empezó muy bien, empezó ganando el 7 a 0 a Costa Rica. Muchos lo atribuyeron a la debilidad de Costa Rica. A mí me pareció que no era solo la debilidad de Costa Rica, sino una España rica en jugadores en plantel, en posibilidades de llegar al gol. Pero bueno, eso parece que quedó absolutamente en la nada, se fue desdibujando, porque después de ese partido contra Costa Rica vino el empate frente a Alemania en un gran partido, muy intenso, muy intenso, porque el equipo alemán le planteó un partido duro, un partido físico, un partido con otro sistema completamente distinto al español, le peleó el partido hasta el final, casi se lo gana Alemania, y ahí quedó la idea, por primera vez, de cierta, cierta fragilidad del equipo español. Uno lo veía ahí frágil un poco en lo físico, y otro poco en ese toque, 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 pero falta de gol. El gol lo ponía Morata, que es un jugador que no siempre era titular en el equipo, algo sorprendente, porque a Luis Enrique le gusta jugar con falso 9, o no jugar con 9 de punta, pero bueno, hace falta un 9 para hacer goles. Bueno, la cuestión es que, claro, hasta ahí España se las arreglaba, hasta que vino el partido con Japón, que es un partido raro, ya lo dije días pasados, raro, porque Japón le hace dos goles como ráfaga, porque España no se encontró, porque ya no fue ni la misma de Costa Rica, ni la misma del partido contra Alemania, ya era un equipo que tenía ciertas debilidades en todas las líneas, y bueno, Japón se aprovechó en el segundo tiempo, después de estar 1-0 abajo, para darle vuelta al partido, y la manda entonces España como segunda a la otra llave. Y uno decía, bueno, perdió tanto España yendo a la otra llave, no le toca a Brasil, no le toca a Argentina, en la otra llave tiene equipos un poquito más accesibles, a los que le ganó a casi todos, o los conoce bien, por lo menos para llegar hasta Francia o Inglaterra en semifinales. Pero no, no fue así. España se encontró con Marruecos en este partido que hemos visto, una España otra vez de ese viejo vicio del tiquitaca, del toque, 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 pero sin llegar al gol. Extrañamente Morata, autor de los goles más importantes de España, y el único delantero de punta así fuerte que tiene España, no entra como titular del partido, porque se decide por Asensio, el entrenador Luis Enrique. Marco Asensio es un muy buen jugador, muy talentoso, con muy buen remate a media distancia, pero Asensio ni siquiera es titular en Real Madrid, porque no está pasando por su mejor momento, y tampoco está para jugar de falso 9. A mí me da la sensación de que teniendo Morata, uno no puede pensar en Asensio como titular, al menos en esa posición. Bueno, no solamente pasó eso, un Pedri también más endeble, en la mitad de la cancha, un Gaby que para mí todavía está sobredimensionado como jugador, es un muchacho con mucho carácter, con mucha garra, pero técnicamente está sobredimensionado, a mi parecer, no Pedri, sí Gaby. Y entonces, bueno, España con un Ferran muy errático, como suele ocurrir en estos últimos tiempos, y con un Daniel Almo que en la otra punta tampoco apareció tanto, y quedó esto del falso 9, y me parece que España se perdió. El primer tiempo, por ejemplo, fue dominado, raro. España perdió la pelota, se la quitó Marruecos, un equipo marroquí que hay que destacar mucho, porque tiene algunos jugadores que son figuras, por ejemplo, el arquero Bono, que ni hablar, se convirtió en el héroe del partido, además con los penales, pero Bono ya era un gran arquero en el Sevilla, un arquero importante. Después estamos hablando de un lateral derecho como Hakimi, que jugó en el PSG con Messi, Neymar y compañía, que es un jugador que no vamos a descubrir ahora. Lo mismo está pasando con Masarraoui, del lado izquierdo, un jugador que pasó del Ajax al Bayern Munches, en una cifra muy importante de dinero, y que además es un jugador muy importante por ese lado. Estamos hablando de un Bofal que demostró que tiene una gran habilidad para jugar al fútbol. Amrabat hizo un gran despliegue para mí la figura del partido, el volante central, el pelado, que jugó de 5, aunque con el número 4 en la espalda, está la Fiorentina. Realmente gran partido de Amrabat. En fin, Ziyech, que ha jugado en el Ajax y ahora está en el Chelsea, son todos jugadores de mucho peso, no todos los 11, pero sí muchos de estos jugadores de mucho peso. Y yo creo que si tenía un poquito más de puntería en los contragolpes, especialmente cuando después de quedar despliegue en el primer tiempo se quedó Marruecos y se metió atrás, hasta tal vez Marruecos lo podía haber resuelto en los 90 minutos. Porque España no patea el arco. España toca, 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 y a veces es exasperante ver qué pasa a los minutos, que se acerca al final de un partido, y que el equipo español, viendo que el reloj está por terminar el partido y corre, sigue tocando y tocando y buscando el hueco. Hay algo ahí que falla, hay algo ahí que no anda bien, y bueno, la selección española lo termina pagando caro, no metiendo ningún gol en los 120 minutos, los 90 más los 30, alargue. En la última jugada sí hubo una situación clara, la de Sarabia, que entró después y que pegó en el palo, pero bueno, ya era la última jugada del partido, hasta ahí España había hecho poco, van a los penales, y los penales gana claramente Marruecos, Bono se convierte en héroe, Hakimi terminó al estilo Panenka su último penal, y de esta manera Marruecos pasa históricamente a los cuartos de final, y queda entre los tres equipos africanos que mejor campaña hicieron los mundiales. Gana en 2010, Camerún en Italia 90, y ahora Marruecos en este mundial. Así que, tremendo lo de Marruecos, los festejos fueron locos cuando terminó el partido, en los alrededores del estadio, realmente impresionante, en la comunidad marroquí que llegó a Qatar, cómo festejó esta clasificación de Marruecos, no es para menos, realmente fue histórico. Y luego vino el partido de Portugal, contra Suiza, que como les decía, Suiza no es un equipo menor, Suiza es un equipo duro, difícil, pero Portugal estaba con todas las luces encendidas, sin Cristiano Ronaldo, que había tenido un problema con el entrenador, otra vez, Sopa, Cristiano ha tenido problemas con los entrenadores, lo tuvo recientemente con Ten Hag en el Manchester United, que motivó su salida del equipo, porque hoy Cristiano es un jugador libre, no tiene club, porque se fue antes del mundial del Manchester United, y ahora por lo mismo se peleó con Fernando Santos, el director técnico de la selección portuguesa. Santos lo relegó al banco de suplentes, cosa que ya es común en Cristiano en este tiempo, lamentablemente, fue reemplazado por Gonzalo Ramos, el delantero de Benfica, y no va Ramos, y marca tres goles en el partido, un triplete. Realmente una excelente actuación de Gonzalo Ramos, que ahora deja la gran duda, el gran signo de pregunta, ¿qué va a hacer ahora Fernando Santos frente a Marruecos? ¿Lo va a volver a poner a Cristiano, o lo va a poner a Gonzalo Ramos? Bueno, no solamente Ramos marcó tres goles, Pepe se convirtió en el defensor, yo diría, en el jugador más veterano de la historia de los mundiales en convertir, con casi 40 años, realmente impresionante, el gol de Pepe de cabeza además, un gol de mucha potencia, otro que marcó gol fue Rafael Guerreiro, y sobre el final entró Rafael Leao, y marcó también su gol, el gran delantero de Milan para el 6 a 1, tremendo, tremendo, pasó por arriba de un Suiza, que es un buen equipo, que había eliminado a Francia en la Eurocopa, y Francia era la campeona del mundo, así que no es un equipo menor, pero fue desbordado completamente de Suiza, por una Portugal que después de estos seis goles, queda realmente como candidata, aparece como un equipo a vencer, de los más difíciles, y además, ojo que podemos llegar a tener, si pasa Marruecos, una semifinal, Portugal-Inglatar o Portugal-Francia, bueno, el mundial se está poniendo hermoso, porque quedan ocho equipos, y a partir de ahora es un mini mundial de tres partidos, así que preparémonos para lo mejor, porque viene lo más lindo del torneo, que es cuando llegan las potencias, los equipos más fuertes, en este caso tenemos un africano, cosa que no pasaba hacía mucho, que es el caso de Marruecos, Argentina-Brasil, y cinco europeos, faltó España, pero España faltó por sus propios vicios, lamentablemente es así, espero que les haya gustado este video, le pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan, y no olviden de suscribirse, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!